Y los que la quieren cantar también la cantan en su casa y abracen al que está a la par Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie me has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es el loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de isomio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Es que tanto te conozco que se hace Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es el loco que dejaste en libertad De lo que te ama es el loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Que mueres por regresar Que mueres por regresar Dime si él te ama es el loco que dejaste en libertad Dime si él te ama es el loco que dejaste en libertad